les voy a contar algo una historia impresionante mejor dicho cortica pero fácil de digerir mientras me voy poniendo la capa del príncipe y la capa antes de decir la historia la capa no así la capa va como era así 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 y aquí viene unida me falta es conseguir ahorita me consigo una aguja y un hilo y lo va a coser de acá esta parte siempre tiende a ir un poco más como más gruesa entonces mirar si la unifico de acá de resto queda pues como capa no va como hasta la mitad y se ve como un doblez acá en la parte de atrás sería así la pongo como capa mientras como si fuera el el principicio y ahora si me quiero conseguir una peluca mejor una con calidad cuestan están con 500 pesos en teoría no es mucho pero pero yo ahorita no me puedo dar ese lujo bueno pero esas son las palabras de padre padre rico padre pobre esa es la palabra del pobre no me puedo dar ese lujo bueno si me lo puedo dar pero tengo ahorita prioridades entonces yo lo dejo para después sí entonces aquí me acomodo así el cabello ya cuando yo me pongo el cabello así la voz empieza a transformarse así tipo vano varonil así dios mío si ya empieza a cambiar así se ponen empieza así yo así normal o sea lo que pasa chicas es que así pero así lo que pasa muchachas es que lo que sucede es que es dios mío es que bellas puchitas dios o sea se transforma entonces el ideal tampoco es que parezca una mujer no tiene que ser un hombre pues de cabello largo pero masculino masculino varón 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 es si aquí la barbilla pum pum pam partida pa pum así bellas puchitas dios mío ya quedó algo así y ahora si las cejitas así viene chévere así la magia de mi melena de la magia desde mi melena dios mío y entonces el pelo si hay que acomodarlo no hay que quedar bien chévere pero tiene que ser varonil tiene que ser apuesto tiene que ser un hombre mejor dicho increíble increíble o sea quién es ese hombre que me mire y me desnuda así y entonces aquí siempre se hace como una especie de copete entonces habría que lo que pasa es que esta peluca está un poco maltratada pero si me quiero conseguir una mejor una de calidad o sea algo que valga la pena que es lo 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 que de gente bueno eso por eso por este lado así dios mío sí 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 y ahora la cuestión del de la capa entonces la capa la capa de esta manera a por acá va de esta manera entonces yo lo que quería decir en pocas palabras era lo siguiente miren lo que yo puedo hacer puedo hacer esto miren ay Dios mío los músculos miren bellas pollitas miren lo que quiero decir es que puedo levantar los brazos me puedo articular todo mi cuerpo me puedo agachar puedo agacharme me puedo tocar la punta de los pies puedo hacer esto puedo recargar de oxígeno mis pulmones al máximo y esto fue impresionante no sé si han escuchado por ahí en algún momento algo que se llama histeria colectiva cuando llamamos del colectivo la mente tiene poder y yo muchas veces se los he dicho a veces toda la gente se encarga de pensar cosas y nosotros somos energía yo les dije que días y sin video tiran ahí pero que llorón yo sentía que me iba a morir eso está impresionante lo que pasa es que yo lo que concluí es que era un dolor tan fuerte tan intenso que yo pensé que me había roto algo por atrás yo sentí como si me hubieran ataravesado con un puñal eso mejor dicho y así me sentía fue impresionante ese era un dolor yo iba a tomar oxígeno y yo llegaba como hasta la mitad de los pulmones del oxígeno y ahí para adelante tenía que echar pata porque el dolor era impresionante y ayer ayer entonces yo hacía lo mismo hacer un ejercicio al máximo y sentía que los pulmones no absorbían el oxígeno de una manera natural o sea es raro es algo que solamente viví yo una experiencia una experiencia religiosa y entonces fue impresionante a tal punto que yo pensé que yo no iba a pasar de ahí fue una cosa dura porque no podía respirar y el corazón lo tenía que me hacía que cuando era así imagínense en mi cada yo sentía que disparaba esa sangre pero era como si sintiera una herida cada que disparaba la sangre era como una herida y yo me sentía como inflamado de acá y así síntomas como la traticardia impresionante dolor me acostaba la boca arriba y eso era una cosa que cuando yo me movía para hacer este movimiento como la columna vertebral también implicaba también lo que es lo que es el músculo el que sostiene porque nosotros no solamente la columna se encarga de sostener nuestro cuerpo sino también los músculos que están en la columna vertebral entonces yo hice una mala fuerza y yo me tuve que haber lastimado esos músculos de acá atrás pasada de cuenta de los de las muchas pochitas es que Dios mío es que hoy está impresionante es que hoy estamos de cumpleaños no mentiras pero ¿quién es ese hombre? es que me mira y te decimos bueno les voy a explicar es como por acá fue este de acá todo esto bueno si me pongo así más objetivo sería este músculo de acá todo esto todo esto así ajajaja dirán ay pero que es este imar si es mejor dicho yo ya me voy a vestir porque ustedes saben como de youtube si 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 entonces me desgarré cosa impresionante que eso no me dejaba ni respirar y me tenía el corazón también yo creo que influenciado directamente y como yo les comenté que tengo un proyecto un problema que se llama pectus escabatum que no he querido ser tan visible pero se los voy a mostrar miren mi pecho ven es lo que hay es lo que hay y bueno en algún momento me he ido al gimnasio otra vez repongo mi cuerpo como lo tenía la musculatura y demás pero el problema es que no va a cesar si no es con cirugía entonces yo me sentía también directamente involucrado porque pues todas las esas es una una anomalía entonces no todas las anomalías tienen la misma implicación y yo siempre he sentido que en la cuestión de los pulmones y el corazón siempre he tenido bastantes inconvenientes por ahí entonces más lo que me sucedió fue impresionante que yo sentí yo sentí que no iba a pasar de ahí que yo les dije muchacha si no vuelvo es lo otro y lo que hice de cierta manera de pronto fue preocuparlas pero ese no era el ideal el ideal bueno sí el ideal era despedirme de cierta manera pero pues es que es que también me hacían falta entonces yo no sé también como estoy por acá muy solo yo me aburro mucho entonces ay pero si desde entonces nada que inicias tu sur solo bla 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 pues sí bellas pollitas es que miren para allá voy y es que lo que sucede es que me sentía tan mal a tal punto que creí que no iba a pasar de ahí y el corazón sobre todo yo sentía mucho hay cuenta de un paro cardíaco que usted lo me dijo una chica cuando tú vas a sentir el paro cardíaco sientes que el brazo entonces son como corrientazos como que se te duerme el brazo yo dije uy que no se me va a dormir el brazo y así y fue una vez como pues no tengo casi el apoyo me tocó ir con la niña en la tienda pero eso fue una odisea tremenda o sea fue tremendo pero al fin lo logré y entonces era esa era la cuestión yo en parte también estaba como pues despidiendo y agradeciendo y demás y ya y ya lo que quería decirles para quien llega a los 10 minutos que el mensaje el ideal de este video es el mensaje que voy a decir a continuación es el yo les hablaba de la histeria colectiva y posiblemente lo que estemos viviendo actualmente sea algo colectivo de la pura mente del ser humano hay veces la mente del ser es tan poderosa que incluso es más la gente que se dedica a orar a orar y yo les decía que somos energía la gente cree en Dios cree en el espíritu y cree en la energía y creen en todo entonces las energías positivas atraen cosas buenas y la mente tiene poder así como la telepatía y los psíquicos y demás fuera de la ciencia ficción cuando uno desea algo con tanta fuerza dice un dicho por ahí ten cuidado con lo que deseas pues se te puede hacer realidad eso es un dicho por ahí eso es impresionante para el que lo entienda ten cuidado con lo que deseas podría convertirse en tu realidad entonces una y otra cosa y mucha gente de cierta manera pidió por mí yo le si le dije como por ejemplo en el whatsapp que yo tenía y cositas así en el facebook le dije oye me siento mal porque no más es una oración y si la gente me ha hecho oración y yo también he tratado de descansar los primeros días fueron muy difíciles pero he descansado he descansado suficiente también he consumido proteína pero me refiero a la proteína que viene en las comidas no me lo encontré en polvo lasimosamente aquí no me queda nada cerca pero si por ejemplo comí pollo carne me faltó el pescado pero entonces atún y eso siempre ayuda ¿no? porque nosotros la proteína yo siempre he dicho que la proteína más para mí es más real porque dicen que el fríjol que la lenteja que el garbanzo tienen proteína sobre todo el garbanzo y yo la verdad yo le he hecho más 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 credibilidad a la proteína que tienen los animales ¿no? entonces las carnes consumí muchas carnes descansar y bueno la gente hizo oración y amanecí muy bien cosa que ya podía respirar fue un proceso gradual pero ya dan de cuenta que fui saltándome de 10% a 20% y luego una segunda noche 90 y pico por ciento ya desperté de cuenta igual yo estiré mis brazos y luego dice ¿y qué pasó? ¿está para morirme? es que hay un Dios que todo lo ve que todo lo sabe que todo lo piensa y la gente uniendo las causas en un mismo proyecto hacen tangible las cosas yo digo que el poder de la oración es tremendo es tremendo sobre todo cuando uno pide con fe y cree y cuando muchas otras personas que con esa misma fe interceden por uno y hacen oración y demás hay veces cosas que uno dirá bueno y entonces ¿tú por qué dices que cuando la gente hace oración y las cosas no se realizan? porque también hay 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 una causa hay un efecto para todo lo que ocurre en este planeta entonces por eso no se puede esperar que todos estén otorgados por la misma bendición me van a entender es algo complejo de entender pero pero por así por ahí la cosa entonces mucha gente apoyando y preguntándome esto y lo otro que como sigues que no sé qué ya que estoy haciendo oraciones y lo otro y se ve el cariño de la gente y mírenme mírenme muy agradecido de verdad sobre todo también pues con el señor porque imaginas así como dicen las chicas una chica mejor dicho impresionante las chicas dicen y con tremenda así chichi y con tremendo trasero así bien operaditas ellas dicen me siento bendecida estoy agradecida con el señor así pero esperé con la peluca estoy muy agradecida me siento bendecida con el señor y el señor es el viejito ese de 73 años que le pagó las operaciones se siente bendecida pero yo no me siento bendecido porque tengo la salud tengo la salud y digo que lo que sucedió fue algo muy bonito porque estar tan vuelto a tener la salud algo que incluso me puse a investigar por internet y la gente que se desgarra de esa manera en esa magnitud se demora hasta tres semanas en recuperarse y miren pasaron dos días nomás y aquí estoy y puedo estirar los brazos y ya puedo moverme normal y mi corazón y mi corazón late normal ¿ven? entonces quiero que sepan que cuando algún en algún momento tengan algún síntoma alguna molestia alguna falencia algo les implica les atormente estén mal recuerden que aquí somos una comunidad ¿por qué mi canal está solo? porque yo me he tratado de encargar que ustedes sean una comunidad y seamos como una familia que nos apoyemos que cualquier cosa esto y lo otro aunque hay chicas muy especiales Cuca Fernández es una gran amiga ustedes se hacen amiga de ella y ella mejor dicho está con ustedes de cuate mejor dicho eso sí habla mejor dicho hasta por los codos pero bueno necesitan que alguien las escuche o algo pues Cuca Fernández hay otra chica que se llama Lupita ahorita está pasando por un momento muy duro muy duro porque mientras unas personas están felices de la vida otras están sufriendo porque tienen acontecimientos que son inevitables entonces feliz de la vida entonces yo creo que uno tiene que ser feliz con los pequeños detalles y aprovechar cada instante de la vida porque todo es pasajero y uno dice a veces incluso hasta el propio día lo juzga uno no hay y está haciendo mucho frío que día tan feo todos los días son hermosos el día que hace frío entonces nos tomamos nos ponemos un buen abrigo y nos tomamos un cafecito el día que está haciendo buen sol entonces nos quitamos la ropa y nos vamos más ligeros y entonces nos ponemos el bronceador y espectacular cada día tiene su manera de uno aprovecharlo y todo esto ustedes lo saben porque son frases de cajón lo más importante es que quiero que sepan que en esta comunidad estamos todos para servirnos y para apoyarnos y eso es lo que yo deseo yo planteo sin biocresías sin mentiras hola candilobers hola candilobers aquí con honestidad sin prejuicios como debe ser unos amigos por la eternidad unos amigos verdaderos ¿saben por qué les voy a decir una cosa que yo sé de todos ustedes es que muchas de las chicas que vieron el anime no solamente se sienten identificadas hay unas chicas que también pasaron las mismas situaciones y tienen un corazón muy grande muchas de ustedes tienen un corazón muy grande tan grande que cuca tiene el corazón tan grande que se le bajó al estómago Dios mío eso fue impresionante mejor dicho la gente creía que se tomaba la sopita pero no señores es que cuca tiene un corazón tan grande que se le bajó para el estómago entonces hay gente muy bonita muy bonita y ahí siempre en los comentarios y la gente más bonita que está ahorita es la de mi canal sobre todo la gente más bonita ustedes van a otros canales y se encuentran la multitud ¿qué se encuentra en la multitud? la multitud ofrece parte del esquema del mundo real del esquema del mundo real es esa parte no todos esa parte de la ignorancia de la negatividad de lo competitivo del egoísmo cuando una persona que ya está saliendo adelante entonces empiezan a hablar las cosas las malas lenguas esto y lo otro y así entonces lo que está aquí es lo que somos los que somos estamos los que estamos poquitos pero benditos o sea poquitos pero estamos los mejores y eso es lo que me gusta a mí no importa que seamos poquitos somos los que somos ahorita esta chica Lupita está pasando por un momento duro pero yo le echo las fuerzas ánimo a Lupita no le va a importar que yo diga las cosas mire Lupita ahorita perdió algunas personas en su familia se fueron a pasar una mejor vida de cierta manera la familia de ella no la aporta mucho para nada porque hay familias que dicen bueno ya cuando sus hijos tienen determinada edad como que los hacen paulado y hablando con alguna persona en algún momento me dijo es que la cultura del mexicano es así lo que pasa es que nosotros somos insensibles porque como nosotros tenemos la cultura de la muerte y ¿cómo se llamaba? sí de la muerte o sea la se me olvidó el nombre incluso hay sectas y demás cosas que la muerte la muerte entonces no hay no hay como con esa contemplación y esa empatía y como esa preocupación por el prójimo que sí puedo rescatar yo de la gente de mi país que yo aquí no me he sentido así como dirá pues entonces vete cuando ustedes vayan para allá yo no les voy a decir que se vayan y me faltaba vamos a estar para apoyarlos el colombiano siempre es así como ¿en qué le puedo ayudar? esto y lo otro uno ve a una persona que está cargando algo pesado uno dice ¿le ayudo? ¿quiere que le ayude? muy bien eso no hay problema están para colaborar pasamos para servir pero aquí no es no es tan así cada quien como cree por lo suyo cambio nosotros sí somos así como más más colaboradores más empáticos más solidarios nos causa nos causa sí como empatía dolor pena cuando una persona sufre nos duele ver un animal sufriendo en la calle aquí también puede que sí también muy bien pero es la gran mayoría que no porque es que es la cultura en general no voy a decir que todos son malos no también hay gente muy bonita pero es muy difícil muy difícil mucho machismo mucho ignorante no les enseñaron a pensar todos lo solucionan con los golpes no les enseñaron que pelear lo hace cualquier bastardo pelear cualquier tonto se mata a golpes pero vea pero papá ¿sabe pensar? no sabe pensar no es difícil no es difícil pero no cualquiera pero que la ignorancia tan grande que hay entonces bueno esa cuestión solidarios y demás cualquier cosa que tengan aquí está el canal para cualquier cosa me dicen ay me siento triste esto y lo otro es este video quizás de poquito lo hice pensando sobre todo en Lupita y otras chicas que están pasando por un momento también duro y ánimo ánimo porque pues pa'lante este año este año ha sido convulso en ciertos sentidos si ha sido convulso y para muchos ha sido una una situación de salir de la zona de confort sí o sí o lo haces o lo haces o te quedas atrás nos ha tocado movernos preocuparnos ponernos el tapabocas lubricarnos en las manos todo esto o lo haces o no lo haces incluso incluso para ir a comprar en alguna parte pongo así el cubrebocas ven acá ya se cae y qué más digo es que ya pues yo me extendí pero como que se me quedó algo por decir mira ese tipo tan pantallero por ejemplo cuando yo digo que nosotros somos solidarios uno pues los ayuda así y va con el carrito ¿no? de las compras así pero el tipo era gay así y entonces un tipo solidario le dijo ¿te lo empujo? y él dijo tú verás así tú verás o sea ustedes se entienden el chiste yo te lo empujo tú verás así jaja ahí nos llevamos en 24 minutos eso es impresionante es que mejor dicho es impresionante es que si no mejor dicho se bajó se lució se lució este mar se lució se lució este mar se lució y nada pues eso muchísimas gracias por todo aquí estamos para ayudarnos somos una comunidad pese a las circunstancias ahí le hacemos frente estamos para apoyarnos muchas chicas incluso me agregaron en el otro facebook y yo ese facebook lo perdí para que de pronto si en algún momento me escuchan no piensen que es que yo no les dejé hablar ni nada no a mí todas las mujeres me parecen bonitas yo soy el coyote yo soy el lobo feroz dios mío así yo soy el lobo feroz el lobo feroz entonces a mí todas las chicas muchas pollitas todas las chicas es que nada más que me ponga la peluca y verá es que aquí empieza aquí empezó la cosa es como esto es como si fuera la máscara entonces con esto y esto es que así bellas pollitas todas ustedes son maravillosas mis niñas porque ninguna como ustedes y recuerden ustedes son mucho más lindas cuando ríen que cuando lloran mis pequeñas así que no estén solas porque aquí tienen a su príncipe de la colina recuerden y recuerden que ustedes son bonitas ustedes son todas son maravillosas todas todas son espectaculares hasta la que tiene el ojo torcido así hasta la que tiene hasta la que le faltan tres dientes hasta la que es hasta así retorcida eres maravillosa pequeña amo tus manos torciditas y tus bocas y tus faldas de dientes hermosa ay tus ojos desviados me enloquecen pequeña y tu cabello con frizz me vuelve loco me hace suspirar y tus caderas anchas o tu gordura para tener de donde agarrar o tus piernas llenas de varices me gusta delinear cada cada vena y eso nada todas las mujeres son espectaculares desde que nacen sea lo que sea como sean son maravillosas espectaculares para repetir así para chuparse los dedos ya chicas ya no las molesto más mis niñas no las molesto más mis pequeñas ya volví mis pequeñas pollitas no se preocupen me preguntó una suscriptora este mar todas somos pollitas y yo le dije algunas algunas porque es que yo quiero hacer monedita de oro para que le viene a todo el mundo entonces digo que algunas por si a ella no le gusta que le diga pollitas no pasa nada sabes que les gusta que le digan pollitas dios preciosuras pollitas citicas ellas citicas ellas que necesitan de este príncipe a casi 30 minutos ya pues demasiado ya demasiado ya se pueden ir a dormir ya se pueden ir por ahí a jugar entonces nada muchas gracias a todas también cuentan conmigo diría que me digan de pronto me escriban oye este mar mira que me siento triste esto y lo otro yo les deseo lo mejor y les puedo hacer una oración no hay problema digo que que nada lo que pasa es que yo me llamo Andrea ustedes van a decir que hay este mar se cree puro chamán cree que no yo me llamo Andrea y estoy como un poquito enfermita de la pierna yo dios la bendiga Andrea y la cur por ejemplo un día me dijo cuca este mar es que mira que no puede dejar de comer yo dije dios mío es que por más oraciones que haga cuca eso es impresionante ni que tener fuerza de voluntad jiji jiji jaja ay no pues ahí está la cuestión esta de hace poquito con Jan de Andri ella es una chica del DF así súper gomela así ay que te pasa o sea es que yo soy del DF y lo que pasa es que para coger el metro para coger el metro o sea eso es muy fácil y evidente chique espectacular es que para yo poder cruzar la calle adivina por qué yo crucé la calle no sé será porque tenías afán prisa y yo crucé la calle para llegar al otro lado es que chicas reviváis gomela sí soy un poco fresa y así dios mío sé que esa muchacha es impresionante pero ya ya está mucha gente le tiene cariño y todo pero a otras chicas si les pareció que que no sé que como que no actuaba bien o la voz no eso y lo otro pero a algunas chicas si les gusta me parece que tiene buena voz me parece que tiene potencial y entonces pues ahí está que la ley ya para que la apoyen y demás eso y lo otro ahorita me voy a poner a hacer la historia de los Borgia vale me voy a poner a hacer la historia de los Borgia porque ya alguien me dijo oye pero hasta cuándo nos están esperando con la historia de los Borgia no sé yo le voy a llevar la historia de los Borgia y a mí es un mejor dicho me preparo aquí saco el micrófono los Borgia capítulo 23 cuando los Borgia iban caminando por la calle es que mejor es que mejor y es impresionante cuando los Borgia capítulo 23 cuando encontraron al Papa Francisco en el baño el Papa Francisco estaba haciendo una de sus tareas matutinas y una de las monjas llegó y vio al Papa Dios mío que es esa cosa usted que está haciendo el Papa Segundo ya no lo dejan a uno ni siquiera ser tranquilo ¿no? sí pero usted ni siquiera cierra la puerta ¿no? decía una de las monjas eso era impresionante el Papa Segundo de los Borgia impresionante capítulo 23 bueno esa es la actitud esa es la actitud ya sí ya voy a colgar ahora sí ya se cuidan los quiero Dios los bendiga ay ese beso donde me le cayó tan golosa sinvergüenzas por ese día ya 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 30 minutos ay estimar ¿tú cuánto quieres hablar? me quieres tener aquí todo el día es que tú también te pasas te pasas te pasas de lanza no chicas es que lo que pasa es que se me fue un poquito la mano si ya 30 minutos ya es demasiado pero tú quieres ir aquí que yo te espere todo un día ¿no? yo te lloré todo un río pero yo no me voy a quedar aquí todo el día yo tengo que lavar los platos y tengo que ir a limpiar allá y atender las camas y bañar al perro está bien ya me voy ya me voy pero no me presiones no me presiones querida el sexto y marzo y ni igual a alguien cree que es que yo me acaré escuchándolo todo el día no señor así y ya ya no me siento bien me puedo mover una suscriptora me dijo si se ríe si juega y orina es porque está perfecto tres yo orino entonces ya todo está perfecto y ya también me ríe así ya me sale la risa o sea me suena la flauta pero primero así con un ángulo bichero para terminar así un ángulo así bien bonito así chao mis niñas chao mis niñas me sale la risa la risa que se va a pero no te va a que se va a pues la risa